Método de Aprendizaje En esta videoexposición abordamos las oraciones subordinadas sustantivas de complemento del nombre. En primer lugar se tratan las características generales, los nexos y los ejemplos. Y en la segunda parte presentamos un bloque de ejercicios básicos para que el alumno trabaje este tipo de oraciones. Las oraciones subordinadas sustantivas de complemento del nombre complementan a un sustantivo de la oración principal. Siempre aparecen introducidas o precedidas por una preposición que sirve de enlace al sustantivo con la oración. Fijémonos en estos ejemplos. Tenía la certidumbre de que la espiaban constantemente. De que la espiaban constantemente es un sintagma preposicional que está introducido por la preposición de, la cual aparece seguida por una oración subordinada sustantiva, que la espiaban constantemente. Cuyo nexo es que. Este sintagma preposicional complementa al nombre o sustantivo certidumbre. En esta oración la certidumbre de que la espiaban constantemente cumple la función de complemento directo del verbo tenía. La tenía. Me da la sensación de que no va a venir. De que no va a venir es un sintagma preposicional que está introducido por la preposición de, la cual aparece seguida por una oración subordinada sustantiva que es que no va a venir. Cuyo nexo es que. Este sintagma preposicional complementa al nombre sensación. En esta oración la sensación de que no va a venir cumple la función de sujeto del verbo da. Me da eso. Me dan esas cosas. Eso me da. Esas cosas me dan. Además, las oraciones sustantivas de complemento del nombre pueden estar introducidas por los nexos o conjunciones que y si. O bien, sin nexo, si el verbo subordinado está en infinitivo, salvo si se trata de una interrogativa indirecta. Fijémonos. Tengo ganas de que vengas con nosotros a la acampada. Tengo la duda de si he actuado bien. Tengo esperanzas de solucionar pronto este problema. Tengo la duda de si quedarme o irme. Asimismo, este tipo de oraciones pueden sustituirse por los pronombres demostrativos neutros esto, eso y aquello. O sus plurales. Esas cosas, estas cosas, aquellas cosas. Pongamos atención a estos ejemplos. Tengo ganas de que vengas con nosotros a la acampada. Tengo ganas de eso. Tengo la duda de si he actuado bien. Tengo la duda de eso. O tengo duda de eso. Tengo esperanzas de solucionar pronto este problema. Tengo esperanzas de eso. Tengo la duda de si quedarme o irme. Tengo la duda de eso. O tengo duda de eso. Vamos a pasar ahora a un bloque de ejercicios básicos, en el cual responderemos a estas cuestiones. ¿Cuál es la subordinada sustantiva de complemento del nombre? ¿Cuál es el nexo? ¿A qué nombre complementa la subordinada precedida de la preposición? ¿Qué función realiza el sintagma que contiene el sustantivo al que complementa la subordinada sustantiva? Las oraciones son estas. La causa de que hayamos llegado a esta situación es la falta de previsión. Le sorprendió su manera de decir las cosas. Me queda la duda de si he trabajado bien o mal. Lo invadió la certeza de que nunca más volvería a verla. Y ahora veamos las soluciones. La causa de que hayamos llegado a esta situación es la falta de previsión. La subordinada sustantiva de complemento del nombre es que hayamos llegado a esta situación. Podemos decir que realiza la función de término de la preposición de. El sintagma preposicional en el que está incluida la subordinada sustantiva es, por tanto, de que hayamos llegado a esta situación. El nexo es la conjunción que la subordinada, precedida de la preposición de, complementa al sustantivo causa, es decir, es complemento del nombre de causa. El sintagma nominal del cual el sustantivo causa es el núcleo es la causa de que hayamos llegado a esta situación y cumple la función de sujeto de toda la oración. Le sorprendió su manera de decir las cosas. La subordinada sustantiva de complemento del nombre es decir las cosas. Podemos decir que realiza la función de término de la preposición de. El sintagma preposicional en el que está incluida la subordinada sustantiva es, por tanto, de decir las cosas. En este caso, no existe el nexo porque el verbo subordinado, que es decir, está en infinitivo. La subordinada, precedida de la preposición de, complementa al sustantivo manera, es decir, es complemento del nombre de manera. El sintagma nominal del cual el sustantivo manera es el núcleo es su manera de decir las cosas y cumple la función de sujeto de toda la oración, o bien sujeto de sorprendió. Le sorprendió eso. Le sorprendieron esas cosas. Y si somos estrictos con la norma, aquí deberíamos decir lo sorprendió eso a él o la sorprendió eso a ella, puesto que al decir le sorprendió, estamos cometiendo leísmo, si bien es un leísmo aceptado por la Real Academia Española. Me queda la duda de si he trabajado bien o mal. La subordinada sustantiva de complemento del nombre es si he trabajado bien o mal. Podemos decir que realiza la función de término de la preposición de. El sintagma preposicional en el que está incluida la subordinada sustantiva es, por tanto, de si he trabajado bien o mal. El nexo es la conjunción si. La subordinada, precedida de la preposición de, complementa al sustantivo duda, es decir, es complemento del nombre de duda. El sintagma nominal del cual el sustantivo duda es el núcleo es la duda de si he trabajado bien o mal. Y cumple la función de sujeto de toda la oración. O bien, sujeto de queda. Me queda eso. Me quedan esas cosas. Y, por último, lo invadió la certeza de que nunca más volvería a verla. La subordinada sustantiva de complemento del nombre es que nunca más volvería a verla. Como en las demás, podemos decir que realiza la función de término de la preposición de. El sintagma preposicional en el que está incluida la subordinada sustantiva es de que nunca más volvería a verla. El nexo es la conjunción que la subordinada, precedida de la preposición de, complementa al sustantivo certeza. Es decir, es complemento del nombre de certeza. El sintagma nominal del cual el sustantivo certeza es el núcleo es la certeza de que nunca más volvería a verla. Y cumple la función de sujeto de toda la oración. O bien, sujeto de invadió. Lo invadió eso. Lo invadieron esas cosas. Y, por mi parte, es todo. Espero que la videoexposición haya resultado de interés y de provecho. Les recuerdo al alumno que de forma paulatina podrá seguir encontrando en este campus virtual otras muchas videoexposiciones referentes a los distintos asuntos de lengua castellana y literatura. De eso, de bachillerato y de ciclos formativos. Así como videotutoriales sobre las pruebas de BAU de las diferentes comunidades autónomas de esta misma materia. Muchas gracias y, si así lo desea, hasta una nueva cita.